bueno 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 mi gente bienvenidos bienvenidos a mi canal de youtube un día más con dj wilson o con wilson blog como ustedes quieran bueno mi gente me encuentro en la ciudad de boston hoy ando haciendo google pero cuando termina ese google vamos a darle continuación a este vídeo vamos a mostrarles par de sitios de boston voy a grabar un poquito de la ciudad y nada vamos a entretenernos como sabemos hacerlo let's go bienvenidos bienvenidos a mi canal de youtube gente como le dije hace un momento hace mucho rato de eso pero ustedes lo vieron hace un momento vamos a la par de vueltas aquí en la ciudad de boston y yo voy para lorenz donde yo vivo pero voy a tratar de grabar un poquito ahora mismo estamos en cambridge yo no sé si se dice así pero así que no sé entonces vamos a tratar de grabar un poquito señores a poner el contenido de grabar para la gente que que nunca ha venido a boston y eso por lo menos vean un poquito de la ciudad verdad voy a tratar de no hablar mucho porque no es que estamos grabando tanto hay que grabar una musiquita abajo y abajo para que el vídeo aquí está un poquito la verdad es que tiene agua vieja esto les suena a tomar algo es como un mollo y otro desastre si fuera a pasar por blue client fuera un palo el tren es por el medio de la carretera en blue client después de la persona que yo he visto una cosa más indecente que son tigres han subido por la acera una película una película de ellos por la acera en vía contraria si tú le dices algo que quieren comer un desastre total pero está motivo de voto pero que le pide a las personas que no se han suscrito al canal y eso está lindísimo la primera que está un pedazo de la carretera ahora con esas mesas y eso es nosotros lo que andamos en el carro que pagamos el puerto la vaina todos los restaurantes y ahora hay más porque había menos por ahora como viene el verano hay más más restaurantes en el medio pero por aquí esta la más sabe la más sabe es una película pero se quedó pero el tipo de la otra me está picando bocina porque le entiende que sí que no hay que doblar porque aquí en botón en algunas calles usted puede doblar a mano derecha pero la gente no entiende eso señores ahora siempre aguantense a que yo quiera doblar mira que hermosura señores aquí la calle tiene más hoyo que en el Santo Domingo pero eso es por el sistema de la nieve y lo que recoge la nieve las palas y eso que las debaratan todas entonces es una película aquí señores de esto yo no lo voy a dictar ni nada esto yo lo voy a subir así porque en verdad yo sé que hay personas que le va a interesar de la ciudad de Boto pero hay personas que que una vez ponen a hablar de esto que aquello eso lo vamos a subir a sí mismo es rato como queda callado es rato que voy a saltar con un disparate como yo hago así que esto es mi bola con omega se quitaron los hijos porque yo quiero ver pero no me quité la cosa que tengo yo te lo vendré omega fuerte ese carrito tampoco que el mío fue como un doblado pero nada señores domingo 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 de matiné domingo salsero hoy nosotros andamos en trabajo andamos en trabajo pero hemos terminado la jornada ya ya vamos camino a la casa vamos buscando los pedazos para salir desde tres y buscando para las lores y aquí a lores son veintipico de minutos unos treinta minutos hoy domingo pero nos vamos a morar con poquita aquí lo que la hació la dale baby dot aquí en la calle de voto hay vehículos de toda la categoría haciendo que sea una macerati que por ahí andan haciendo la gente que anda en eso, la gente anda en su cuarto miren de la bicicleta, miren de la bicicleta son películas, son películas muchachos ven acá indecentes número uno oh fresco está bonito el día señores, está como a las 73 ahora mismo está bonito, miren el pasolero donde va ahí estos pasoleros, son películas eso ya está 73 hoy, ya lo que viene candela para el verano y así como yo estoy jalando eso todo el mundo, todo el mundo quiere que llegue el verano ya está bueno de tanto frío después salía afuera al patio hace un rato estamos cansados de eso ahí va la autoridad y así que ya ronlojere, tú que jhoko roné quieren, no te pundu, pero no me pundu pero luz, no te pundu, no te pundu pero luz, no te pundu no te pundu no te pundu Y ya está. Esta prácticamente el área señores que está abajo donde me paso el diente llevando vuestras lindas. Por acá uno para allá, para que se desahame. Vamos a ver. Ahí, ahí, ahí. y esa cámara mira que linda se ve esa avenida ahí mira y